No te soñé yo contigo del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuando te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor lo hayas notado La violencia te amó Y tus ojos me rechazaban Por eso es que odio mujer Ya no te creo Yo te amé Hasta el fin no te quiero ver Por eso es que odio mujer Ya no te creo Y que se oiga bonito mi herencia del norte Duramos una noche amando y la otra peleando Que todo seguía Y que todo seguía igual pasaban los años Y a pesar de tus engaños Y a pesar de tus engaños Hasta el fin no te quiero ver Hasta el fin no te quiero ver Hasta el fin no te quiero ver os